Más de 1.500 jóvenes participaron en Luces en la Ciudad, un encuentro cristiano que tuvo lugar en el Centro Arrupe de Valencia, en el que superó todas las previsiones de asistencia. Durante la jornada, los jóvenes participaron en actividades y talleres que, con el título de Barrios de la Ciudad, mostraban distintas realidades sociales desde el Evangelio. Al término de los talleres se celebró la Eucaristía en la Iglesia del Colegio de los Jesuitas, presidida por el sacerdote Óscar Benavén, presidente de la Comisión Diocesana de Infancia y Juventud, y concelebrada por otros sacerdotes de la Pastoral Juvenil y Vocacional. Durante su homilía, alentó a los jóvenes a utilizar los talentos que cada uno tiene, no solo para uno mismo, sino también al servicio de los demás. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, también participó en el encuentro, en el que agradeció a los jóvenes su presencia y les invitó a entregarse con entusiasmo para que el mundo no arrincone a Dios. Al término de la Eucaristía se inició una cena solidaria en la que los recaudados se destinará a un proyecto de desarrollo de Cáritas Internacional en el Cuerno de África. Tras la cena y con la presencia también del arzobispo, tuvo lugar un concierto de música religiosa como en el Grupo Brotes de Olipo. ¡Viva el amor!